¿Qué es el Servicio de Protección de Facturas? El Servicio de Protección de Facturas puede contratarlo cualquier persona mayor de edad y hasta los 73 años. Y puede hacerlo a través de cualquiera de nuestros canales. Puede hacerlo a través del sitio web, del teléfono, de los centros de atención o de los canales presenciales.